Venga, cabrón. Venga, cabrón. Venga, tira la boca ahí. ¿Ah? Tira la boca ahí. Eso. Ya agarré un tiburón. Para agarrar el más grande de aquí. Para agarrar el más grande de aquí. Ve. Para agarrar el más grande de aquí. Te estoy diciendo. Se zafó. Se zafó. No, pero tú no viste como lo hacía la mía. Yo no vi nada de la tuya. Mira. ¿Viste qué hay? Tíralo y déjate en aján. Tíralo. Los que no bien cayó. Se le pegó ahí. Yo no sé. Algo. 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 Problema. Algo. 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 Uno. Algo. yo nada mas le puse a uno y al otro no le rompieron la liña le rompieron la liña le rompieron la liña a ver aqui esta el lado tuyo ajá va a poder llorar tiempo viste esa llovita estaban haciendo bueno bueno si este es de pogi ahi esta agarrado vamos a ver este pogi pelea mas que se prende una vez si porque se sabe que es pogi cuando ellos estan peleando parece que hay dos pegados lo viste ya tienen dos pegados mira ajá se safó uno el cabrón traia dos traia dos traia dos no no vale la pena ponerla entera si son pogi no vale la pena ponerla entera porque no se no porque se la comen todas para la ya son rápido y ya pa y 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 ya tengo lugar a la boca ya me traigo está sacando ahora y esto no es Pogginas o son dos ahorita habían dos y esa fue una otra varita habría sido más incómodo para sacarlo ahorita traía dos también y se me fue uno mira así es que tienes que sacarlo amigo está temando está sacando está sacando a los primos que vayan a pescar mira el sol como tú estás cogiendo ahí hay que guardar para el frío hay que guardar para el frío porque quizás que la gente y son por ellos son por ellos se los llevan todos y a ti que te parte un rayo tú que te partiste el culo aquí no no sí la no y ya Está bueno, está bueno aquí ahora ¿Qué es el motor de esto? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Espérate ¿Está bien? No Intenta Sos Inicio ¿ 과 Jiml? Eres Eres Hoy Pobre coño el pedo toqueado ya toqueado y trae un pecado grande no el mio yo digo no que estaba toqueado el mio hey Pipo esto si es grande esto si es grande parece un tiburón esta un pecado tuve ahí esta un pecado de este me siente mas grande son Poggy pero se siente grande esta un pecado este es un patroja de pecado ahi vienen en dos mira como quiere un bla anon su va si eso era bien ha 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 no 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 tu agarras de uno y tu no te vas a llevar de dos ah esta aqui ah pregúntale amigo no es un pequeño son de quince turn back este es un pecado este es un pecado este es un pecado tan bueno el Poggy ahora ahora es la aproximación es el día 2 que se la sacamos si se la sacamos la 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 llena como que la esta llenando no que la la esta llenando no es que mucho este el alado porque la dejan abierta con eso se mueren Gracias por ver el video.